Hola a todos, yo soy Luis Godínez, soy Brand Manager de Running en Nike de México y yo soy monstruo de la Mercadotecnia 2014. A continuación quiero platicarte cuatro puntos específicos de cómo crear una campaña para un producto convencional. ¿Cuáles son las características del producto? ¿Qué lo hace diferente en el mercado? ¿Es el precio? ¿Es el color? ¿Es el valor agregado que tienes la distribución? Es muy claro tener identificado qué es lo que lo hace diferente allá afuera. ¿Cómo está en el mercado? ¿Cuál es el estatus que guarda en el mercado? Es decir, ¿lo está haciendo consumido por el consumidor clave? ¿Le está llegando al público objetivo? ¿Tiene una buena relación de precio? ¿Cómo se encuentra actualmente? ¿Cuál es el consumidor clave para este producto? ¿Es un consumidor joven? ¿Es un consumidor promedio? ¿Es un ejecutivo? ¿Es un estudiante? Hay que tenerlo bien claro para que de ahí podamos partir a hacer un plan de campaña. Hacer de cualquier campaña y en conjunto con los tres puntos anteriores un mensaje local. Algo que gira alrededor del consumidor clave que tienes marcado como parte de esta activación o de esta campaña. Y entonces enfocar a través de esfuerzos muy directos y bien dirigidos. ¿Cuál es ese tema o ese ángulo con el cual vas a enganchar al consumidor y tu producto?